Hola, hoy les quiero mostrar una receta rápida para cocinar, miren este es pollo, lo fileteé primero, ahorita lo que voy a hacer es ponerlo a marinar, pero pues se lleva unos 5 minutos esto, le puse ajo, sal sazonada, le puse vinagre con mostaza y champán y le voy a poner también pesto, entonces por un lado ya lo puse, ahora lo volteo al otro lado, esto lo estoy haciendo ahorita en la mañana, lo estoy haciendo para cocinarlo, entonces nada más lo que hago es ponerle poquito ajo, no sé es al gusto, también le pongo poquita sal, poquita sal y luego ya le agrego el pesto, si lo pongo ahorita, como ahorita es la mañana, entonces ya para cuando lo vaya a cocinar, ya absorbió los sabores, sabe más rico al momento de cocinarlo, ya nada más se pone en el sartén y se cocina y es todo, y así tienen su cena, pero o su comida, o para cuando lo quieran utilizar, pero rapidísimo, y este, me creo que me pase aquí de ajo, pero, pero, ya es una manera que encontré que quede muy, muy húmedo, muy sabroso, y que absorbe los sabores la carne, yo creo que cuando uno pone a cocinar cualquier tipo de carne, este, si lo pone a marinar primero, va a absorber los sabores muy, muy ricos, para que no se me vaya el, todo el, bastante, eh, vinagre, entonces yo con una cuchara, ya lo, se lo esparzo, y ya es todo, ya lo único que falta es que ustedes lo dejen ahí, yo creo que con una hora estaría suficiente, pero yo lo pongo desde la mañana, porque ahorita es cuando tengo tiempo, y ya cuando lo vaya a cocinar, pues ya, nada más lo saco, lo pongo en el sartén, y en 10 minutos está la comida, bueno, en 15, pero básicamente en 10, espero les sirva la receta, y voy a poner, voy a poner los ingredientes, entonces, es todo por hoy, que tengan un grandioso día, hasta luego, y gracias por verme.